¿Qué está haciendo compadito? Estoy tomando agua ¿Está tomando agüita? Si Está lindo el gorro Oh si ¿Y la botella? ¿Ves la botella? La botella está... La botella ¿Ladish Hunter la botella? Ahí está ¡Ladish Hunter! Jajaja Jajaja Rocky Oye, nos vemos acá Hola, hola, dígale Hola, hola Le queríamos dar las gracias a todos los que... Al grupo de Familia Notifix Hunter Los que se han unido Los invito a que vayan al canal a ver los videos Estamos haciendo materiales conmigo en pares, ¿cierto? Estamos recorriendo hoy día Rastro Andamos viendo rastro de conejos Y de libres para ya cuando estén más grandecitos Ya saber dónde ubicarnos ya Dónde encontrarlos Así que en eso estamos Saludos a todos Bendiciones Sigan el canal Si no están suscritos, suscríbanse Que eso nos apoya harto con Luca y a mí ¿Cierto compadre? Sí Sí ¿Sí compadre? Sí Sí Y aprovechar a ti dar las gracias A los amigos que me ayudan A administrar el grupo Ya al Marquito, al Leo Al Antón, al Jano Así que gracias Gracias por ayudarme a administrar el grupo Teguito para arriba Teguito para arriba Suerte, bendiciones Teguito para arriba Teguito para arriba